y comenzamos entonces de inmediato. Bueno, muy bienvenidos como les decía al webinar primeros pasos de Nubox que les estará hablando el día de hoy. Mi nombre es Camila Yañez, Learning Specialist de Nubox y me acompaña en esta ocasión Sergio Godoy, Onboarding Analyst y ahí están nuestros correguitos, ambos pertenecemos al equipo de clientes así que cualquier duda o consulta pueden escribirnos. La agenda para hoy, bueno, esta presentación, ahí les vamos a mostrar un poco lo que es Nubox Academy, los canales de atención que es Nubox y dentro de la demo vamos a revisar lo que es la configuración inicial, la emisión de documentos un módulo de tesorería, control de stock, conexión con banco y conciliación bancaria. Y al final obviamente resolver todas las preguntas que tengan respecto al sistema. Nubox Academy es un sitio, cierto, una plataforma donde tenemos distintos cursos y certificaciones totalmente gratuito para todos ustedes. Ya, por ejemplo, vamos a ir directo acá al enlace yo les voy a compartir también a través del chat este link para que se puedan registrar de forma gratuita y tener este acceso. Ya tenemos certificaciones de nuestro sistema de remuneraciones, contabilidad, factura y administración y también cursos adicionales, por ejemplo, el de operación renta como captar clientes y también de la integración de ecosistemas de Nubox. Ya, entonces, por ejemplo, seleccionamos el sistema del cual queremos o la certificación que queremos realizar acá pinchamos la opción empezar y luego en la opción comienza nos va a derivar a poder registrarnos. Ya, este link, entonces, se los voy a compartir a través del chat para que así puedan registrarse, entonces, de forma gratuita y acceder a nuestra certificación. Una vez que completen todo el curso, les va a aparecer un diploma que ese ustedes lo pueden compartir, esa certificación puntualmente, en LinkedIn. Ya, así también quienes lo siguen en esa red social van a poder saber que ustedes están certificados en nuestro sistema y en nuestras distintas certificaciones. Para inscribirse simplemente indican nombre completo, correo electrónico, contraseña y se crea una contraseña y el ruta empresa. Y con eso ya estarían, entonces, con el acceso disponible para Nubox Academy y poder realizar todos estos cursos y certificaciones. Seguimos, entonces, en nuestro webinar de primeros pasos y avanzando, entonces, acá les muestro los canales de atención que tenemos actualmente. Tenemos el chat de soporte disponible de lunes a viernes de 8.30 a 19.30. Ya ese es directo en el producto. Tenemos la opción de videollamada para algunos planes que es de lunes a viernes de 9 a 7 de la tarde. Y chat y WhatsApp, ¿cierto? Ahí está nuestro número de WhatsApp de soporte. En caso de que quieran una respuesta más inmediata, pueden escribirnos también a ese número de lunes a viernes de 8.30 a 7.30. Y ahí para que anoten nuestros canales de atención. En el sistema de Zoom, ya abajito, tienen un espacio para poder realizar todas las preguntas y consultas que tengan respecto a lo que vamos a presentar. O si le acomodo a hacerlo a través del chat, también lo pueden hacer. Bueno, en Nubox trabajamos día a día para hacer la vida más fácil a las pequeñas y medianas empresas del país. Y nuestro propósito como empresa es impulsar a las pymes a cumplir sus sueños. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le doy el paso a mi compañero Sergio, quien nos va a presentar hoy la demostración, ¿cierto? De nuestro módulo de factura y administración para que veamos todos estos primeros pasos, cómo hacer la emisión de documentos, cómo registrar pagos y recaudaciones, cómo tener también reportes y cómo hacer esta conciliación bancaria. Así que ahí le doy el paso a mi compañero para que nos pueda mostrar entonces el sistema. Muy buenos días a todos. Entonces voy a empezar a proyectar lo que es las primeras configuraciones que vamos a realizar para poder empezar a emitir con nuestro sistema de factura y administración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión e ingresar al sistema. Acá nos va a mostrar la primera, bueno, tal cual como se ve acá el home del sistema, en donde en la primera parte, en la esquina de arriba, se ve que ya está conectado con el servicio. Esto lo que hace es traerse los documentos directamente que estén en el servicio al sistema para que sean considerados. Básicamente es como traer la información que está en el registro de compra-venta del servicio a nuestro sistema para que así se pueda contabilizar y después cuando, si en caso de que tengan algún sistema como Contabilidad Nubox, pueden hacer la integración de estos documentos también en su contabilidad. El primer paso para poder acá configurar es conectarse con el SII. Una vez se conecta con el SII, este importa los documentos y ya con eso nos permitiría emitir nuestro primer documento. Las primeras configuraciones que sugeriría ahí para empezar es acá en la torquita, en la opción Configuración, nos arroja varios paneles donde dice Suscripción y Pago para actualizar lo que es el plan actual contratado, el historial de pago y los planes que tenemos asociados. La gestión de usuarios, donde acá podemos gestionar qué usuarios van a estar registrados en el sistema y acá podemos agregar usuarios en base a su propio rol. Por ejemplo, de administrador, de colaborador, de emisor o propiamente tal el contador. Solamente ingresando el root, nombre y correo. Acá abajo tenemos lo que es el logo de la empresa. En el logo de la empresa nosotros vamos a visualizar la información del logo que propiamente tal cargado como imagen para que se visualicen los documentos electrónicos que nosotros podamos emitir y acá nos arroja un ejemplo de cómo se vería por ejemplo esta imagen ya cargada. Luego vemos la parte del certificado digital. Acá donde se cargan los datos del certificado digital y abajito lo que sería el tema de las integraciones donde podemos conectar los distintos tipos de sistemas que tengamos. Por ejemplo, en este caso, contabilidad con nuestro servicio y el servicio de impuestos internos. Entonces, acá en la esquina izquierda tenemos una opción que se llama nuevo. en este caso el nuevo nos va a arrojar todos los documentos o los primeros pasos que podemos hacer para empezar ya a generar nuestros documentos. Como por ejemplo, nueva cotización, nuevo documento de exportación, documento de venta, boleta rápida, ingresos, clientes, productos, guía de despacho, etc. Esto aplica, por ejemplo, para las ventas, para las compras, para las preventas y para los bancos en caso de realizar algún tipo de integración. Lo que vamos a hacer primero para empezar a emitir un documento es ir a la opción de nuevo y vamos a ir a nuevo documento de venta. Acá se va a abrir un, así se va a visualizar por ejemplo un documento dentro del sistema. Acá nosotros nos va a solicitar qué documento vamos a emitir y vamos a indicar por ejemplo factura electrónica. Si un, un, una empresa por ejemplo no tiene folios disponibles al momento de generar el documento el mismo sistema le va a decir que no tiene folios y se va a solicitar de manera automática sin necesidad de solicitar folios directamente en el servicio. Solamente se presiona la opción de obtener folios y se, se van a cargar automáticamente acá. En este caso como un sistema de prueba solamente va a quedar ahí en cero. Ya. Nosotros si ya tenemos a los clientes cargados nos va a dar esta opción de poder cargar la información del cliente y traerla directamente acá. Por ejemplo en este caso agencia Dona Juan Carlos ya tiene el giro asociado el correo la dirección la ciudad y el tipo de venta. Y acá en la opción de código nosotros vamos a indicar el producto o servicio que vamos a realizar la venta. Por ejemplo acá vamos podemos indicar algún código nombre acá vamos a poner cero cero y no hay ninguno vamos a buscar alguno que tenga acá para poder generar la carga directamente desde ahí. Entonces nosotros acá para crear algún tipo de producto o servicio nos vamos a la opción de producto y servicio todos los productos. Acá este es un sistema de inventario en el cual podemos agregar productos por ejemplo aros con baño de oro en el cual podemos editar aquí podemos indicar el código el nombre del producto o servicio el tipo si es producto o servicio la unidad y la descripción que iría dentro del pdf del documento además del precio si este es afecto a IVA o no también lo debe indicar acá. Ya una vez guardado con este código nosotros vamos a asociar la venta entonces vamos de nuevo a generar el documento de venta con toda esta información ya registrada. Entonces por ejemplo tenemos que el cliente es agencia de aduana se llenan todos los datos y acá solamente vamos a poner el código de estos aros y ahí automáticamente se llena la información la descripción el precio la unidad que es afecto y el valor total. También acá en este caso lo que tenemos que seleccionar aparte que no se configura dentro de lo que es el cliente es la forma de pago podemos indicar si es al contado de crédito y finalmente si hay crédito nos va a indicar enseguida una fecha de vencimiento y acá la comuna vamos a indicarla acá vamos a poner esa misma entonces ya solamente acá podemos agregar algún tipo de comentario respectivo este queda netamente para registro interno y aquí abajito vamos a poder referenciar el tipo de documento que vamos a referenciar por ejemplo que esté asociado a alguna orden de compra acá indicamos el folio del documento referenciado la fecha del documento que estamos referenciando digamos que el día de hoy y la razón de la referencia referencia orden de compra 2020 y listo y ahí se guarda la referencia y aquí va a quedar asociado ¿cómo se vería este documento una vez ya generado? generamos la vista previa y así se vería el documento ya generado entonces nos aparece el logo la razón social la factura aún no aparece ningún folio porque como aún está en borrador no tiene asignado ningún folio por el momento pero cuando ya quede emitida va a tener un folio asignado y en la descripción va a salir la descripción del producto que era aros con baño de oro el código y la descripción del propio movimiento que va a ir dentro de la misma PDF una vez ya generado solamente nos queda emitir o en este caso guardar como borrador por ejemplo y ahí ya nos queda guardado el documento de factura para poder revisarlo dicho esto en caso de que quieran agregar algún tipo de documento de boleta rápida también podemos generarlo desde acá y solamente nos va a pedir el tipo de documento y acá alguna descripción venta venta rápida y acá solamente ingresamos los valores y ahí se realiza solita y se emite la vuelta sin necesidad de hacer alguna otra configuración adicional una vez ingresada la venta nos queda ingresar el ingreso de esta venta entonces acá nosotros vamos a poder registrar qué ventas vamos a registrar este ingreso entonces por acá por ejemplo acá podemos aquí ingresar registro ingreso ingreso por venta y aquí indicar al cliente y automáticamente nos va a arrojar los documentos que estén asociados a este cliente por ejemplo vamos a hacer una prueba con el mismo acá venta suvenera espinosa no cuál es el documento que acabamos de emitir agencia de aduanas agencia de aduanas no tiene folio hay que buscar una que tenga algún folio asociado para poder ingresar el registro entonces por ejemplo vamos a buscar la factura 11 JS ingresamos a ingreso por venta acá JS acá y ahí nos va a arrojar el tipo de documento que nosotros vamos a ingresar el ingreso vamos a indicar la factura 436 y aquí nos solicita a dónde nos van a depositar si va a ser por caja o algún tipo de banco el medio de pago en este caso por ejemplo si elijo caja me deja efectiva enseguida y si elijo banco me da la opción de los distintos tipos de medio de pago del banco cheque tarjeta de crédito débito o transferencia y acá podemos indicar el monto a cobrar no necesariamente tiene que ser el total puede ser por ejemplo un abono y ahí nosotros hacer el cargo y acá indicar abono factura 523 y ya acá y con eso ya queda registrado porque es importante registrar los ingresos y los egresos en el caso de las compras para después posteriormente utilizar la funcionalidad de conciliación bancaria ya vimos cómo crear un producto y servicio para que pueda quedar guardado el código y después utilizarlos cada vez en una de las facturas y acá en la opción de bancos en la opción cuentas y transacciones podemos realizar la conexión con el banco acá en esta opción nos va a pedir por ejemplo nosotros ya tenemos la conciliación o las cuentas configuradas pero en caso de que quieran vincular una nueva cuenta solamente indicamos acá si es persona o empresa y acá nos va a pedir seguir los datos de la conexión por ejemplo acá nos va a pedir conectar con nuestro banco vamos a continuar acá y acá por ejemplo nos pide qué banco vamos a seleccionar al ser un producto de prueba igual no están todos los bancos pero ahí cuando usted tenga su plan o lo voy a revisar van a salir mayor cantidad de bancos y acá solamente tenemos que seleccionar qué banco vamos a hacer la conexión el root de la empresa root de persona y la clave y ahí solamente continuar y ya con eso nos va a permitir realizar esta conexión para poder hacer la conciliación bancaria una vez conectado el banco en la sección de conciliación nos va a arrojar los movimientos que estén asociados en la cartola bancaria y acá solamente vamos a tener que indicar la opción de conciliación por ejemplo en rojo salen los egresos y en verde salen los ingresos entonces acá en cancelar perdón conciliar nos va a arrojar algunas alternativas que podríamos utilizar para la conciliación en base a los ingresos o egresos que tengamos registrados dentro de nuestro sistema entonces por ejemplo acá tenemos un gasto o un movimiento en la cartola de 800 y acá nos da algunas alternativas que estén asociadas o aproximadas a este valor entonces ya solo queda seleccionarlo y acá por ejemplo ya seleccionamos uno y aquí nos da la alternativa de otro para complementar esta conciliación y así aplicarla al no encontrar otros resultados que sean similares para llegar al valor del gasto no nos arroja ninguno más por lo tanto ya con esto podríamos terminar la conciliación cuando ya hagamos o lleguemos al valor que vamos a conciliar entonces una vez dicho esto luego tenemos la opción de los reportes acá donde vamos a poder seleccionar el tipo de reporte que queremos generar ya sea de ventas ventas por producto ventas por cobrar o reporte de compras por pagar y acá podemos hacer el filtro de en base a las fechas por ejemplo un periodo prolongado de tiempo y seleccionar generar acá acá se va a desplegar la información en base a este reporte y ya solo nos queda hacer la la descarga del reporte una vez se genere aquí se va a generar toda la información va a estar ordenada y acá en la opción de descargar nos va a permitir descargar el documento cómo se va a visualizar este documento vamos a verlo enseguida voy a proyectarles acá un segundo descargas reporte de ventas y aquí vamos a proyectar el reporte de ventas así se va a visualizar el reporte de ventas nos va a indicar el tipo de documento al cual está asociado la fecha de emisión folio root nombre valores asociados retenciones y otros impuestos en caso de que tenga y acá nos va a indicar el total entonces con eso ya podríamos revisar las ventas que estén asociadas a nuestro sistema y verificar todos los documentos que tengamos generados otra opción que tenemos en la de generar cotizaciones en este caso al no ser algún tipo de documento que esté asociado a un folio no nos va a pedir solicitar ningún folio ni nada solamente nos va a pedir crear la cotización y acá vamos a indicar el cliente el correo de manera opcional y la fecha de emisión y acá vamos a indicar los códigos en caso de que lo tengamos o si no podemos escribir los valores acá e indicar aquí en la observación alguna observación que quiera indicar en la cotización y ya solamente nos quedaría guardar guardar como borrador y nos va a figurar aquí en las cotizaciones como borrador hasta que yo realice la emisión del documento y aquí si necesito ver me va a arrojar la misma visualización de la de anterior y si lo quiere editar también también se puede copiar a nuevo o derechamente en caso de estar emitido emitir la factura o crear una guía de despacho en base a esta misma cotización ya emitida y también se puede generar la guía de despacho directamente en la opción guía de despacho acá de ventas guía de despacho y acá tenemos por ejemplo en borrador todos los documentos que ya hemos generado generamos documento acá en registrar documento y acá nos va a permitir generar nuestra guía de despacho acá sí nos va a pedir obtener folio ya que ésta sí están foliadas dentro del servicio pero aquí sería solamente ingresar la misma información acá se pueden indicar los datos del despacho como el chofer el ruble el transportista la patente el tipo de despacho y el traslado si constituye de venta o no la ciudad y el producto también que va a ser despachado y acá puede indicar también ciertas observaciones que quieran considerarse dentro de esta misma guía de despacho en compras lo que bueno proveedores es básicamente igual a clientes nos va a permitir arrojar o generar los proveedores para también hacer la configuración y al momento de generar sus órdenes de compra que estos valores se llenen solito acá solamente nos podemos editarlo y agregar todos estos valores como nombre de contacto teléfono correo región y dirección y una vez ya generado el proveedor acá en documentos podemos hacer la revisión de los documentos por ejemplo acá nos indica que tenemos una integración en curso para traernos los documentos del servicio impuesto interno acá mismo tenemos la opción de cargar archivos ya sea en XML para poder visualizar el PDF dentro del documento y la opción de exportar para llevarnos la información que esté acá en las páginas puede ser página actual o todas las páginas ya registradas las compras solamente nos quedaría ingresar los egresos en base a estas compras podemos registrar en base por compra o otro egreso por ejemplo que sea una salida extra como un gasto administrativo gastos fiscales gastos financieros etcétera y indicar el tipo de medio de pago o sea caja o banco y acá indicar el medio de pago que va a indicar y el valor del pago una vez realizado esto ya solo nos quedaría ver lo que serían las órdenes de compra que se crean acá en órdenes de compra uno crea la orden de compra en el botón y acá vamos a indicar el número de orden de compra en este caso automáticamente arroja el 2028 pero le podemos poner no y cambiar el valor indicar el 1 por ejemplo seleccionar al proveedor e indicar los datos de este proveedor en este caso el correo es opcional el medio de pago el tipo de moneda y los detalles de la recepción y acá indicar el código o producto o servicio que nosotros estamos realizando esta orden de compra también nos permite referenciar documentos en caso de que queramos referenciar algún tipo de documento en esta orden y asociarla al documento para poder referenciarlo a grandes rasgos esto es básicamente la configuración inicial el sistema igual es bastante intuitivo solamente aquí nos permite seguir los pasos y en caso por ejemplo de que tengan como hay algún tipo de extravío en alguna funcionalidad aquí en la opción de nuevo nos lleva a atajos para poder ingresar los primeros o los documentos que nos permite ingresar este sistema como exportación ventas boletas ingresos clientes productos guía despacho y para las compras órdenes de compra egresos y proveedores con eso estaríamos listos con la revisión no sé si ahí existen algunas preguntas que quieran realizarnos ahí buenísimo Sergio muchas gracias por toda la información al revisar veo que que no no hay consultas este sistema la verdad que es bien amigable bueno es bien intuitivo así son son todos los sistemas de facturación y además este tiene la conexión directa cierto con el servicio impuesto interno así que tienen ya un historial de documentos traídos cierto y también toda esta información se puede llevar al módulo contable y ahí a través del chat pueden ir dejando sus consultas antes de avanzar voy a compartirles un link ya porque mañana vamos a estar viendo y revisando el módulo de remuneración ya entonces para quienes lo tengan puedan inscribirse en el siguiente formulario ahí se los acabo de compartir el link ya para que se puedan registrar y veamos todos los primeros pasos del módulo de remuneraciones puntualmente y ahora entonces les voy a lanzar una breve encuesta ya esto en el caso de que ustedes quieran estén interesados en en referir quizás algún amigo algún algún conocido que necesite el producto de facturación estamos con varias promociones o si ustedes están interesados en aumentar su plan quizás o simplemente que les comenten cómo va su plan si hay nuevas novedades cierto ahí respondan que sí para poder derivarle el equipo comercial y que ellos se pongan en contacto con ustedes para darles y entregarles toda esa información ya entonces si están interesados en contratar quizás algún producto adicional ya sea el de contabilidad remuneraciones o si quieren aumentar el plan quizás agregar usuarios ya activar el portal de colaboradores también que muy pronto va a ser comercializado con firma digital así que ahí respondan que sí a los que tengan esa opción mientras voy a revisar creo que hay una pregunta dice hola buen día quisiera consultar sobre la utilidad de las guías de despacho somos una empresa relativamente nueva con este sistema y nunca hemos usado guías de despacho claro ahí dependiendo del rubro de la empresa la guía de despacho no es un documento tributario en sí ya sirve más como para para hacer el traslado cierto de mercadería o ciertas cosas pero bien incluido dentro del set básico así que todo ese documento ese tipo de documento principalmente se puede realizar dentro del sistema pero es más asociado a datos del transporte y muchas empresas lo utilizan seguido cierto y hacen la emisión de la factura a partir de una guía de despacho entonces ahí quizás misel ingresar bien al sistema averiguar bien con qué tipo o qué ocasiones poder hacerlo dependiendo cierto el ruro de la empresa pero nuestro sistema eso ya está ya está disponible bien ahí muchas gracias a los que respondieron y por último para ya terminar voy a activar una una segunda votación que en este caso es para conocer su opinión qué tal les pareció esta instancia de webinar y qué otro tema les gustaría tratar en algún próximo webinar ya no sé quizás ver la conexión como es de todos los sistemas revisar quizás plantillas de carga masiva por dar alguna idea ya para nosotros es muy importante conocer su opinión y que nos puedan indicar qué les gustaría ver en un futuro en un futuro webinar y ahí como les decía a través del chat ahí les compartí eh información respecto a al webinar que vamos a estar dando mañana que es de primeros pasos de remuneración súper muchas gracias entonces a todos los que están respondiendo a todos los que respondieron a todos los que asistieron y participaron y nos vemos mañana entonces para quienes se conecten que tengan un muy buen día y nos vemos Gracias por ver el video.